Buenos días, mi nombre es Jepal Tonson, Departamento de Deportes. En esta ocasión quiero felicitar a todos los profesores y maestros de la UMESID que en su vida especial la pasen bien y sepan que ustedes son los pilares para que nosotros los estudiantes seamos en el arte. Bendiciones, un excelente día. Mi nombre es Mauricio Cruz, Coordinador de Educación Continua de la UMESID. Para mí el maestro es la persona que sabe orientar, sabe transmitir conocimiento y sabe dar consejos pertinentes según la necesidad de la persona que lo requiere. Por eso en su día deseo que todas las personas que son maestros de profesión y las personas que se consideran maestros de vocación pasen un día agradable y bendecido en el Señor.